El análisis. Diez para Coggi, nueve y medio para Paz. Simplemente porque cuando pasó al ataque, Martín Coggi fue más incisivo, trabajó con mayor vemencia, se preocupó por poder lastimar a Guillermo Paz. El santiagueño con ese boxeo puntilloso, tratando de pelear al detalle. Aquí lo vemos a Benítez, su rincón principal, tratando de corregir lo que realizó en estos primeros tres minutos. Diez para Martín Coggi, nueve y medio para Guillermo Paz. Aquí observamos un pequeñito corte que tiene Martín Coggi en su nariz. Es una pelea larga, ocho asaltos, donde seguramente va a predominar el que mantenga la velocidad a lo largo de toda la pelea. Un duelo de estilistas, un duelo de dos boxeadores que les gusta. Es de su deseo tratar de elaborar las peleas. Segundo rondo de la pelea. Todavía no tuvo la explosión que uno espera. Hubo tan solo chispazos en el primer asalto. Desde afuera, Jesús Paz, que llega con izquierda ahora, tratando de sorprender. Duelo de zurdos. Es picante la derecha de Paz. No la tira para tantear, sino para llegar y lastimar. A la espera está Coggi ahora. Busca santiagueño. Los pasos laterales para evitar esa derecha o el cabeceo no están en el libreto de Coggi. Están amarrados. Tiene que pegar Coggi. Epa. Cuidado. Tiene que trabajar Coggi. No está tan expectante cuando a Chica. Ahí, con la derecha. Se le mete nervioso a Coggi. Es lo que te demarcaba, ¿no? No es una pelea simple para él. Viene de una derrota quizá... Dura, complicada. Sí, que le dolió porque ahí perdió la corona. Es una pelea importante para medirse, para saber cómo estaba en el primer nivel. A Chica y no descarga. No tiene actividad. Aprovecha bien el santiagueño para descargar y llevar a la con derecha. Fallaba nuevamente con izquierda. Es Martín ahora el cuerpo. Siga, agarra. Tapadito. Le pide su papá que esté bien tapadito, con el guante izquierdo bien levantado, para amortiguar esa derecha picante que permanentemente usa para abrir causa a la izquierda ahora el santiagueño. Ojos bien abiertos. Va Coggi a buscar. Buscando con gancho de izquierda abajo. Quemó bien abajo ahora Martín Coggi. Estamos en el segundo round de la pelea. Es que genera los golpes más claros. Quizá no tiene continuidad Coggi. Pero los golpes más certeros han sido de él. También en esta segunda parte. Pero no trabaja con la intensidad y continuidad que tendría que trabajar. Por eso aprovecha esporádicamente, filtrando la derecha de San Requi. Llegando con izquierda ahora el santiagueño. Que se lo nota veloz, rápido. Entra y sale. No le da tiempo a Coggi para tratar de replicar. Otra derecha más. Es un problema sin solución en esta vuelta. Y lo está cerrando bien el segundo asalto Guillermo Paz. Llegaba con derecha Coggi ahora. Anticipó bien el principito que va a buscar. Se está soltando. Quiere achicar y no puede. Se amarra ahora Paz desesperadamente. 30 segundos finales del segundo round. Daría la impresión que de a poquito le está tomando el tiempo a esa derecha Coggi. Metiéndose adentro para quitarle el recorrido. El 1-2 otra vez el santiagueño llegando. Maneja bien los tiempos y en velocidad. El Thai Keeper dijo 10 segundos finales. Quedan amarrados. Se para Guajardo. No hay golpes. Mete a distancia. Se va la segunda vuelta. No hay tiempo. Otra vez amarrado y sin golpes. Va a sonar la campana. Final del segundo round. Chiarito, te pregunto. ¿Cómo la tenés? Y terminó mejor Guillermo Paz, Walter. Fue incisivo en el minuto final de la segunda vuelta. 10-9 y medio. A favor del boxeador de Santiago del Estero. La pelea está igualada en 19 y medio. Vamos a ver cómo reacciona, cómo se acomoda a la pelea Martín Coggi. Que escucha las indicaciones de su padre tratando de repetir, tratando de emular lo bueno que realizó en los primeros tres minutos. Está cortado, ¿no? Sí, es un corte que nosotros venimos observando ya desde la primera vuelta. Ah, este es serio. Atención, Walter. Este es en el cierre de la segunda vuelta. Atención con este corte y cómo juega todo esto. Ahora vamos a ver la repetición. Es un tajito en el vértice del párpado. Abajo, casi terminando donde termina, en el vértice del ojo. Dice que fue cabeza el árbitro, según lo que manejó acá. Imperceptible, no nos dimos cuenta. Buen trabajo de nuestro director, de nuestra producción, con el turisto Munoera y el perrito Pierri. Aquí está el director. Acelera para ir a su ataque. Que va a buscar derecha arriba ahora del principito Coggi. Van al cambio de golpes. Veremos quién mejor sale parado. Es mucho más rápido Jesús Pá, que llega con el 1-2. Está desorientado. Está lento Coggi. Llega otra vez Jesús Pá. Hacia otra derecha más. Hacia otra izquierda. Debe ordenarse Coggi. Está desordenado. Está desorientado. Desesperado su papá en el rincón. Otra vez la cabeza. Sacando provecho. Aprovechando al máximo. Todas las oportunidades ahora. Jesús Pá llegó con la derecha. Coggi de contra. La sintió el santiagueño. Bueno, esta es la pelea que venimos a buscar. Picos emocionales. Que van en aumento. Lo está midiendo Coggi. Llega con la izquierda Pá. Otra izquierda más de Coggi. Al pecho. Busca con el 1-2 Pereira. Llega permanentemente. Muy erguido. Muy frontal Coggi. Va a buscar al cambio. Al palo por palo. Se la va a jugar el principito. Más ordenado. Más entero. Se lo nota Jesús Pá. Claro, el rincón le pide a Pá. Más ordenado. Con tranquilidad. Manejando los tiempos de la pelea. El 1-2 de Coggi. Explotó en la cara de Paz. Neta, certera. La mejor mano de Coggi. En lo que va de la pelea. Les piden que levante las manos a Martín. Tiene que mover la cintura. Está muy vertical. Muy erguido. Por eso llegan todas las derechas en recto. Se encontró con aciertos en este asalto también Martín Coggi. No hay que quedarse solamente con el corte de Coggi. ¿Qué te pasa viejo? ¡Vamos! ¡Ten que avisa eso en un rato viejo! ¡Vamos! 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 Move la derecha. Le piden a Coggi. Tratamos de llegar con esa mano. Lo espera con la izquierda ahora Jesús Paz. Lo va a buscar Coggi. Achique y tiene que trabajar. Ahí buscando. Derecha al cuerpo ahora. Se amarra desesperadamente el santiagueño. No le va a alcanzar a Guillermo Paz si decide pelear de esta manera. Necesita combinaciones. Necesita golpes certeros para dejar en claro por qué quiere ser el dominador de la pelea. Ahora está moviendo la cintura Coggi. Ahora no lo encuentra con la derecha Jesús Paz. Se está soltando Coggi. Llega con derecha. Va a quemar con izquierda arriba. Aperca de mano izquierda. Fallaba con el coro de la misma mano. Derecha de Coggi a la cabeza de Jesús Paz. Lo conmovió Sinemar Coggi a el santiagueño. Y otra derecha más. Lo movió el santiagueño. Aperca de mano derecha. Se la va a jugar el principito. Responde el santiagueño. ¡Ojo! Campana y final de la tercera vuelta. Emotiva. Electrizante por donde se la mire.